Buenos días a mis vecinas, buenos días, ¿cómo les va? Ahora es el día de mis santos, nos vamos a parrandear Ya la fiesta está jalando, ya nos vamos a bailar Esta noche nos mojamos, ya vi de relámpaguear La vecina de ahí enfrente me mató mi guajolote Porque le andaba escarbando su matita de chayote Música La ropa cuando está sucia en casa se ha de lavar Ya no le hagan a los chismes que las van a demandar Música Y dicen que ando con otra me lo tienes que probar Música Y ahora es cante a mis amigos la canción de mis vecinas Música 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 Música